¿Está listo? Ahora vamos a ver las respuestas uno por uno Empezamos con número 2 Acá tenemos el comodín ¿Cómo vamos a saber si este es Simple Past o Past Perfect? Aquí me da una edad exacta Me está hablando de ese momento cuando tenía 22 no antes de que tenía 22 Entonces esto es Simple Past I went to Asia for the first time when I was 22 Number 3 We couldn't find the keys because my brother because the other sentence I used in Past Perfect had left them in the car Number 4 We have by the time So we have the expression by the time Remember next to by the time is Simple Past We got to the beach So the next part I used the Past Perfect It had started to rain When I got to school Aquí tenemos el comodín When No se sabe qué sigue When I got to school I discovered that My glasses Entonces ¿Qué podrá ser Simple Past? Llegaron ya al colegio Antes de eso se habían olvidado los lentes porque ya descubrieron ya cuando no veían nada en el salón recién se dan cuenta a veces me ha pasado Entonces se habían olvidado los lentes Entonces es Past Perfect Primero se olvidaron los lentes después se dieron cuenta Entonces utilizo I had forgotten La respuesta está aquí arriba No se ve completo aquí ¿No? Arriba I had forgotten my glasses Number 6 We were tired because Expression because So we used Past Perfect We had worked hard all day I couldn't sleep last night Simple Past Because Another expression because So I used it Past Perfect I had drank too much coffee A chance Oportunidad To say goodbye because he had already left Está en Past Perfect Entonces la otra oración tiene tiene que ser en Simple Past I didn't have ¿Por qué negativo? Porque aquí nos dice que tiene que ser negativo When he realized his exam was the next day James studied very hard ¿Por qué? Porque dice cuando se dio cuenta que su examen era el día siguiente Entonces no había estudiado antes sino estudió después Entonces no puede ser Past Perfect Number 10 Before Before So you used Simple Past Before she went shopping Harold checked she had money So these are the answers Compare your answers Any questions Hagan sus preguntas al grupo de Whatsapp si tienen dudas